La Iglesia Universal en Venezuela ya tiene su canal oficial de Telegram. Únase a nuestro canal oficial y reciba contenido exclusivo. Palabras de fe, canciones, testimonios y novedades de lo que pasa en la Iglesia. Si no tiene la aplicación, descárguela gratuitamente en App Store o Play Store y búsquenos como arroba Iglesia Universal VZLA.